Todos conocemos cómo es un arreglo. Es una estructura que simula un casillero, donde tú tienes espacios identificados por algo que llamamos los índices. Y pues la manera de acceder a los datos allí es simplemente indicando cuál es el índice que tú quieres leer. Si nosotros decimos, si este arreglo se llamara A y nosotros hacemos referencia a A en el índice 3, tú podrías colocarte aquí y ya sea que almacenas un número o un elemento allí, o puedes recuperar ese valor simplemente conociendo cuál es su número de índice. Por el contrario, una lista ligada simplemente va aumentando su tamaño o va almacenando información, haciéndose referencia a través de apuntadores, donde cada nodo te dice dónde está el siguiente. Sin embargo, una lista ligada también tiene cierto orden. Tú tienes el nodo HEAD, que es el primero de la lista, y tienes un último nodo. ¿Se puso un contador o algo así para...? Ahora ya voy. ¿Sí? Sin embargo, en un arreglo, todos estos están en un bloque de memoria contiguo. Si este empieza en la dirección 180, el siguiente está en la 181, 182, 183, 184 y así sucesivamente. Por lo tanto, encontrarlos con un índice es simple, es sencillo, porque la memoria lo único que hace es decir dónde empieza el arreglo y cuántas posiciones me debo de mover en ese bloque para encontrar el elemento, que es lo que hace básicamente el índice. En la memoria, en la lista dinámica, en la lista enlazada, no está pasando eso, sino de que este primer nodo puede estar en la 180, este en la 360, este en la 510 y este, por alguna extraña razón, quedó en la 12. Entonces, tú sabes dónde empieza la lista, aquí en tu nodo HEAD. Es decir, si tú le dices, lista, dame el elemento número 3, la lista no puede hacer algo como en los arreglos. Ah, empiezo en 180, entonces debo de moverme tres posiciones en el bloque e ir al 183. Esto no va a ocurrir porque el tercer elemento en la lista está en 510. ¿Qué hay en 183 dentro de esta estructura de lista ligada? ¿Quién sabe? A lo mejor ni siquiera son mis datos. Entonces, yo debo de establecer un mecanismo que al usuario o al programador le pueda permitir trabajar de esta manera en esta estructura. ¿Cómo se hace esto? Así. Tú tienes tu lista. Como esta. Cuatro elementos en ella. Y tú quieres simular con su G de acá. Tú quieres simular que se puede utilizar con índices. Que este sea el primer elemento accedido con el índice 0. Este con el 1, este con el 2, este con el 3. Y tú quieres decirle al programa lista, dame el elemento que está en la tercera posición. Pero dado que la lista no está en un bloque contiguo de memoria, tiene que buscar una manera de que alcances este elemento que está aquí, en una dirección quién sabe en dónde. Entonces, lo que hacemos es ir iterando la lista solamente contando el número de nodos. Es decir, vamos a ir navegando empezando desde la primera posición y llegando hasta el índice en que nos piden. Bien, una vez que llegamos al índice que nos piden, sabemos que ese es el nodo que estamos buscando y que algo hay allí que nos interesa. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Nuestro bonito nodo auxiliar, que lo único que va a estar haciendo es cada vez que itera mi contador, moviéndose a un elemento. Cambia a 1, ahora auxiliar debe de apuntar al siguiente, siempre navegando a través del next del nodo en el que está. Siempre asignándose al siguiente nodo hasta que llega al elemento que le están pidiendo. En el momento en que llega allí, detiene el ciclo y dice, ya estoy en el elemento que me piden, ahora sí, ¿qué quieres de este elemento? Quiero que me des el valor. Ah, muy bien, accedo al valor y te lo entrego. O te entrego el nodo completo. Que en nuestro caso, lo que queremos, o cuando nos dicen la función get, lo que tú quieres es el valor. ¿Sí? O con un for, es un ciclo. O puedes hacerlo de manera recursiva. Que en la implementación de las listas ligadas o los ArrayList que encuentras en Java, en C o en otro lenguaje de programación, lo hacen de manera recursiva. ¿Sí? Bueno.